... María Laura Fuliana, buenos días, gracias por estos minutos. Buenos días, Carlos, muchas gracias, Juntos Cero, por estar y, bueno, acompañar siempre en cada proyecto. ¿Qué ha pasado o qué está pasando en este 2015? Bueno, arrancamos el año con ganas de resurgir algo que estaba guardadito, que es el estudio que se armó allá en el 2005, Amule. Bueno, por suerte se pudo dar, lo fuimos haciendo en el poquito y hace unas semanitas se inauguró el Centro Artístico Amule. ¿Qué es Amule? Amule. Algo, es un espacio que se armó en el 2005 sin querer, realmente fue un proyecto que surgió. Quedé yo al frente de ese proyecto y de ahí en más seguí, así que es algo que estaba guardadito en el corazón, porque se tuvo que cerrar cuestiones que pasaron nada más allá del movimiento en sí que tenía el estudio, sino que cuestiones personales. Se trató de mantener esa escuela con lo que sería el grupo de danzas árabes, que las chicas me siguieron desde que se cerró el estudio hasta hoy, hace 10 años que están y 5 años estuvimos dando vueltas por todos lados. Así que es algo que estaba ahí como nada, es un sentimiento. 5 años, pero que han sido 5 años productivos, se ha dejado una huella en el camino. ¿Cómo se vivió esa etapa? La verdad que al principio, complicado, porque yo tenía que buscar espacios en donde me permitieran poder tener la carga horaria que yo tenía, conservar mis grupos. El grupo infantil, que siempre fueron dos grupos, el del profesorado, que siempre tuve de primero a quinto. Así que no fue fácil, porque tenía que conseguir lugares que me dieran una carga horaria bastante amplia. Estuvimos en infinitos lugares, en un montón de lugares. Todos me abrieron las puertas y la verdad que agradezco esa posibilidad, porque me permitieron continuar con la trayectoria y con todo lo que veníamos realizando. La verdad, se vivió bien, pero un poco a los saltos, porque bueno, cuando en un lugar ya no teníamos la oportunidad de seguir, teníamos que buscar otro y así pasamos por varios espacios. ¿Qué tiene hoy por hoy Amulén? Por hoy intentamos abrirlo en una manera un poco más amplia, con más posibilidades, con diferentes actividades. Por eso es centro artístico. La idea es tener danza, como siempre. Canto y teatro sería lo ideal, poder incorporar comedia musical. Por otro lado tiene talleres musicales, instrumentos, talleres de actes plásticas. Y además, algo importante, estamos con un instituto de inglés también trabajando. Así que están los cursos de inglés a cargo de mi hermana, María Marta. Así que bueno, con ella también tenemos una parte muy importante de lo que es el centro, que es tener el instituto, bueno, ella se dedica a llevarlos a rendir, así que es algo complejo. O sea, es una certificación oficial. Certificación oficial, exacto. Tanto el profesorado de danza cérebro como lo que es inglés tienen sus certificados oficiales. En algunas publicidades o algo, de Ayyadán, que está dentro de lo que es de Amulén, se habla mucho de orientación pedagógica. ¿Cómo es esa historia? ¿Por qué es remarcar eso? Remarcarlo porque a lo largo de todos estos años yo le di esa orientación y veía la necesidad de remarcarlo para que la gente supiera dónde comenzaba a estudiar o a la que le interesa ese tipo de orientación me buscara. Es diferenciar un poco lo que por ahí se hace en otros lugares, en otras escuelas. Yo soy docente, con lo cual sí o sí y por inercia le fui dando esa orientación. Me interesa que si al ser un profesorado cierre ciertos aspectos importantes, o sea, se reciben de profesoras con lo cual se educan, enseñan. Entonces deben tener ciertas pautas marcadas dentro de la carrera. Yo podría pensar como abogada, si yo me quiero dedicar a bailar, ¿para qué necesito tanto lío de profesorado pedagógico? Si yo no le quiero dedicar a bailar. Claro, está la posibilidad. La que quiere recibirse de profesora, el quinto año es justamente para dedicarse a rendir ciertas cosas que requiere un profesorado. La que solamente quiere bailar puede seguir hasta cuarto, en donde va a tener teoría, en donde va a aprender igualmente, pero no va a tener ese último año de especialización. Así que está orientado para todos, pero el que quiera de verdad un título completo, poder tenerlo. ¿Qué debe tener alguien que quiera ser profesor? Bien, una base de conocimientos. Debe saber, indefectiblemente, cómo son los estadios desde el infantil, de los tres o cuatro años que comienza a bailar, a moverse, cómo se mueve, cómo interactúa, a los cuatro, cinco, seis, siete, doce años y adulto. Debe conocer eso para saber cómo encarar una clase. Debe tener la posibilidad de observar clases para saber de qué se trata y conocer el grupo y demás. Y aparte y fundamental, debe dar clases. Tiene que probar sí o sí una clase con infantiles, otra clase con primero, segundo, tercero y cuarto año. Para eso, antes, hay que explicar cómo se da una clase ahí. En la clase hay varios momentos, no es que uno llega, arranca y listo. Tiene sus momentos y eso lo debe saber. Si nadie se los explica, es imposible saberlo. En la región son pocos, pero hay... Como yo siempre digo, el sol sale para todos, el abanico es muy amplio, pero dentro de esa amplitud uno en el andar diario va viendo determinadas cosas. ¿Cómo es que logran determinadas maestras o profesoras conservar tantos años los alumnos que los sigan, que sigan avanzando y no se van? ¿Cómo se logra eso? Evidentemente les gusta mucho bailar. Supongo que se sienten cómodas. Creo que sienten que están aprendiendo. Me pasa a mí a nivel personal. Cuando siento que un lugar me sirve, que aprendo, que me siento cómoda, me quedo y sigo. Las que se quedan y siguen, debe tener en gran parte esa cuestión de sentirse muy cómodas, de estar a gusto con lo que ven, sienten que aprenden siempre. Aunque hayan terminado su profesorado, muchas siguen hasta que, bueno, tienen su vida también, trabajo, cuestiones, estudios y tienen que dejar de bailar. Pero por lo general siguen hasta terminado el profesorado. Amorín arrancó con todo y viene con una agenda bastante movidita de aquí a fin de año con cosas que ya están confirmadas. Pero también hay otro cúmulo de cosas que sabemos que no las quiere anunciar porque no las quiere quemar. Pero dentro de lo que ya está confirmado, ¿qué es lo que se le puede decir a la gente? Bueno, 6 de junio, sábado, me traemos a Marina Barrio Nuevo, que es un placer, la verdad, y un honor que venga ella a darnos su cátedra en Historia del Bellidance, para que las chicas se instruyan un poco más, estudien y conozcan más sobre nuestra danza, que es importante, ya lo vuelvo a repetir, para ser profesoras, es necesario tener un conocimiento general y una herramienta más. Después, seguimos en julio, el 4 de julio, viene Melina Castelli, bailarina del ballet de cámara de Amir Taleb. Va a venir a dar su seminario estilizado, estamos viendo todavía las danzas que va a dar, pero va a ser estilizado, y el domingo 5 de julio voy a su escuela, a los Ferreres, a dar un taller de elementos. Así que bueno, hacemos ese fin de semana completo, viajamos las dos. Y el 8 de agosto, viene Agustina Albanessi, que es integrante de la compañía del ballet de Amir Taleb, excelente bailarina, excelente persona, bueno, viene a dar su seminario para entrenamiento para bailarinas, entrenamiento corporal, así tenemos un poquito más de técnica en nuestra danza. Bueno, y está orientado para todos los bailarines, no solamente para danzas árabes, así que eso sí será abierto a todos los alumnos del Centro Artístico Amule. Y incorporamos al staff a Otto Noah, que en realidad siempre estuvo, pero esta vez como músico, dando las clases de percusión para tocar el derbaque. Que bueno, me encanta Otto no solo porque es amigo de la casa, sino que sus clases son muy didácticas, él es muy pedagógico para dar sus clases, son muy divertidas, así que bueno, arrancamos ahora fines de abril con esas clases, serán dos clases por mes de dos horas. Bueno, y hasta acá es lo que estamos publicitando. Bueno, ¿cómo se va? Hay una expectativa que fue la inauguración de amor. Ahora, ¿cómo se viven estos resultados que fuera de cámara, estamos hablando, que habían superado la expectativa previa de lo que podía ser para el arranque? ¿Cómo se va viviendo ese proceso? Bueno, hace más de un mes estamos trabajando muchísimo en el estudio. ¿Por qué? No, 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 no. Hasta como que se inauguró en silencio prácticamente. Prácticamente en silencio. La verdad es que estábamos metidos en terminar el estudio. Bueno, como habrán visto en fotos, han venido amigos, familiares, por supuesto, que estuvieron siempre, todos a colaborar. Así que nuestros días comenzaban a las 8 de la mañana y terminaban a las 12 de la noche pintando, lijando, bueno, acondicionando todo. Y fuimos boca en boca comunicando la inauguración a nuestros allegados y a la gente cercana del estudio. Ellos se han enterado, así que se hizo la inauguración. Pero sí, fue en realidad como en boca en boca. No se hizo mucha publicidad porque realmente no teníamos el tiempo y lo queríamos inaugurar. No queríamos dejar pasar todo el mes de abril. ¿Qué puede decir María Laura, ya ahora un poco más tranquila, pasaron los nervios, a todo el cielo? Hasta aquí llegamos, aquí estamos parados. Cuando uno mira y hace la retrospectiva de todo lo que ha pasado en el camino. Bueno, si se quiere en alguna manera de decir que sigue siendo elegida. Bueno, en realidad creo que esto lo hablé, bueno, con Alejandro, mi marido, ahora. El proyecto lo encaramos los dos. Creo que en la inauguración se ha mezclado muchísimo el sentimiento que tengo hacia mis alumnas, hacia todo el grupo, que todas, absolutamente todas, han comenzado en este nuevo Centro Artístico Ambulen. Y la verdad que es un agradecimiento eterno. En realidad me han devuelto el trabajo que hemos hecho para abrir un lugar para ellas. Es infinito el agradecimiento. O sea, además ser siempre igual y hay mucho sentimiento de por medio. Es como una felicidad plena. O sea, tener el espacio, que a poquito lo vamos completando. De todas, ya está. Es como, bueno, listo. Se pudo abrir de la manera más linda y de la manera más feliz. Y bueno, hay que seguir trabajando y mantenerlo y seguir y crecer. Y esto recién empieza, en realidad. En este recién empieza, y que a lo mejor puede llegar a ser discutible. ¿Qué se siente cuando uno sabe que va dejando en el camino un montón de chicas que hoy por hoy son docentes o enseñan a bailar o enseñan lo que aprendieron en Aysadán en otros lugares? Porque hay algo que no se habla. Pero la cantidad de profesoras que ya han salido de Aysadán y que están trabajando y viven de eso en otros lugares. En otros lugares, la verdad. Inclusive en José C. Paz mismo. Están todas en José C. Paz. Sí. O sea, que todavía uno sí quiere es el germen de su propia competencia. Exacto, pero no lo veo como competencia, sino que yo siento como un orgullo decir que, bueno, lo poquito que les pude enseñar les es útil y pueden trabajar y pueden tener su grupo como lo tengo yo y crecer y tener cada uno su propia escuela a su manera, a su gusto. O sea, cada una después hace las cosas como más les gusta. Pero sí, sí, cuento, hago un recuento en realidad de todo. Hay un montón de profesoras dando vueltas que han salido de mi escuela. ¿Cómo se vive el proceso de decir, me retiro de este lugar y queda mi herencia? Bien. Creo, la verdad no hago, o sea, no hago por eso, no me doy cuenta de esas cosas, sino que, nada, simplemente se siente a gusto y decir, bueno, están por todos lados, está bárbaro y que cada una conserve su gente y que cada una tenga su propio estilo. A mí me parece genial, o sea, no reniego para nada, sino no daría el profesorado directamente si no quisiera tener cada vez más profes dando vuelta o querés decir competencia, no debería dar el profesorado, al contrario, a mí me encanta, y me encanta. ¿Por qué algo que muchas veces lo hemos hablado en privado? Yo diría esa manía de mantener el perfil bajo, si no yo, ¿y por qué no se ve tanto a María Lavagua o a Villadán en un escenario cuando hay espectáculos? Creo que tengo esa costumbre, no sé si buena o mala, de hacer, mostrar a mis alumnas. Siempre me dejo para el final. Creo que solo en la muestra y a veces ni siquiera en la muestra de fin de año me doy ese espacio. Bueno, nada, es una costumbre, realmente priorizo el ballet, mis alumnas, el profesorado, las nenas. Siempre que pienso en un lugar para ir a bailar, pienso en ellas, o sea, que ellas se muestren. Pero bueno, este año que ya estoy un poco más tranquila y tengo mi espacio, voy a poder complementar varias, las dos cosas, ellas y yo también. Y otra cosa que siempre me da vuelta. Hay infinidad de gente que organiza espectáculos, show, eventos, muestras, ¿por qué Aisha Dancho, María Laura, Mullen siempre elige quedarse San Hielo, José Cepá, para todas las cosas que hacen? ¿Por qué? Porque la gente es de esta zona, somos de esta zona. Trato de ir poco a capital. Nos cuesta mucho, es un sacrificio aparte, horarios, tardes, micros, hay otros gastos que requiere viajar y nada, se puede hacer lo mismo acá y mostrarnos acá y que a la gente le quede mucho más accesible. Es lindo ir a capital, así que sí, vamos a capital, pero no todo el tiempo. O sea, hacemos un poco y un poco. ¿Con qué vendemos o qué queda por vender, mostrar, decir, qué se puede esperar del futuro de Amulia? Bueno, hay eventos. La Peña Oriental que se hace todos los años, eso todavía tengo que confirmar fecha y lugar. El evento de Alquimia, que lo manejamos con Alejandro también, aquí está todo a confirmar, con quién, en dónde y cuándo. Y la muestra de fin de año, que sí, ya tenemos fecha, el nombre no lo digo, pero ya está también, va a ser el 7 de diciembre, lunes, feriado 7 de diciembre, en el Indoclub. Por tercer año consecutivo en el Indoclub, que agradezco el espacio del teatro y el buen trato con ellos. Eso es lo único confirmado. La muestra de fin de año que este año va a ser un poco más integral, no solamente danzas árabes, porque se sumarán las danzas que están funcionando en Amulia, en el estudio. Bueno, ¿con qué cerramos? ¿Cuál es el final de la nota? ¿El final de la nota? ¿Qué le decimos a la gente? Bueno, a la gente le decimos que venga a conocer el centro artístico, a tomar mates o a preguntar horarios, no importa. Estamos, la verdad que, nada, contentos de tener el espacio. Todos me ayudan, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano, Alejandro, mi marido. Estamos todos, así que los esperamos, los invitamos. Vengan a conocer las actividades, por supuesto. Y a las chicas del profesorado, lo mismo. Hay muchas chicas que están nivelándose, que todavía hay tiempo para nivelarse. Tenemos un mes más para que puedan arrancar. Bueno, y muchísimas gracias por este espacio. La seguimos. Gracias. Ahora, tomamos prestadas unas palabras, tratando de disfrutar cada momento, comprendiendo que es parte del aprendizaje, caerse, levantarse y volver a intentarlo. Gracias por alentarme siempre a mi familia, a mis amigos, a vos que luchaste por sacarme de la cueva en que yo mismo me había metido. cada vez más contenta y segura de haber hecho lo correcto cuando decidí elegir tu escuela. como un complemento para lo que yo creía saber. para tomar clases de training, que después se convirtieron en un compromiso conmigo misma. con la intención seria de aprender, de superar barreras, de creer que todo se puede. Por eso, gracias, un gracias muy, pero muy, pero muy grande, profe Aisha. Por eso ahora, el aplauso grande para esta gran margarina artista y profesora que es Aisha Dance, directora de la escuela Aisha Dance, y subversión de Paladín Aisha Dance, y su versión de Paladín Aisha Dance, y su versión de Paladín Aisha Dance. ¡Gracias! Paladín Aisha Dance, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!